Los días 7 y 8 de octubre, el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia, así como el municipio de Tingambato, albergarán el evento RAM Rodando por Michoacán, donde se concentrarán más de 2.000 motociclistas nacionales y extranjeros. Uno de los objetivos de ese evento que se realiza cada año es promover el turismo y la convivencia sana y familiar. Durante una rueda de prensa, se mencionó que para esta edición se contará con dos sedes con la intención de recorrer por diferentes lugares del estado, así como conocer la cultura y tradiciones. RAM Rodando por Michoacán será un evento completamente gratuito para quienes deseen participar en sus actividades, entre las que destacan un recorrido mil cumbres en memoria de Fidelmar Bucio, una visita al mirador de Juajúmbaro, asistencia a la proyección de videomapping en la plaza Valladolid, así como cuatro conciertos, todas estas el día 7 en la ciudad de Morelia. Para el sábado 8 de octubre, se realizará el recorrido hacia Tingambato, partiendo del Centro Histórico de Morelia. Al llegar, se realizarán diversas presentaciones de danza y conciertos de música, tanto regionales como de rock.